Bueno, vamos a complacerles por acá con el nuevo correo por acá del compa José Manuel Y un saludo por ahí para la gente de Nieves, San Anteca, la gente de La Viguita Que llegue hasta Chicago y San Antonio, ¿cuál es el que? ¡Órale! Alegre y sencillo me han gustado ser Y lo que me gusta siempre voy a hacer Mi vida solo hay una y esa es mi fortuna Recuerden que solo se vive una vez Soy de Zacatecas, lo digo donde ande Y estoy orgulloso de ser de río grande Porque de esta tierra también son mi padre El Señor mando en rocas y María, mi madre Mi rancho El Pirul en Blumentón está Donde en mis caballos me gusta pasear Con toda mi gente me gusta pistear Si hay algún rodeo pues vamos a colear Víctor Sandoval, un poco me prestó No querraba toros, mucho me gustó Víctor puso el precio, yo se lo compré Y como el sarape yo lo bauticé Para los coleaderos mis buenos caballos Para apostar dinero me gustan los gallos Voy pa' la villita jalpa, sacatecas Y ahí es el charrito, mi padre adorado Y como grita la fiesta de Zacatecas ¡Hechas contra! ¡Uno! ¡Uno! Una yegua mora es mi consentida Una yegua mora es mi consentida Y como yo será hijo de un frío Bonita en su rancho se ve su familia José Manuel Rocas Rodríguez me llamo Y es mi hijo Manuel quien siempre anda a mi lado Antonio y Manuel su historia es mi década Son mis dos abuelos, no los he olvidado A mis tres potrillos les mando un saludo Porque en vivo y muero ellos son mi orgullo Mi esposa querida ha sido mi motivo Mi esposa querida ha sido mi motivo En buenas y malas siempre está conmigo Tal vez ni me entiendan de que estoy hablando Son días de mi vida que estoy recordando Hay cosas que a veces poco valgamos Pero importan mucho si lo analizamos Noviembre 16, 71 el año Don José Manuel al mundo había llegado Del noventa y doce mediados de mayo Tuvo un accidente a los diecinueve años Salía de una fiesta ya en la madrugada Borracho en su carro sentía que volaba Se estrelló en un puente y ya no supo nada Por poco esta historia no se las contaba